Soy Santos, soy productor. Tengo haciendo música electrónica desde 2009, pero era DJ antes de eso. Un sonido propio, también algo que me sienta, algo que me llene musicalmente, que llene como esa hambre creativa que a veces tengo y nada, algo que me llene. Últimamente he estado haciendo más música y temas enfocadas en el global bass, pero siempre la temática o la estética de mi música siempre ha sido como oscura, como psicodélica. Primero genero una idea con mi mente y hasta que ya tengo una idea totalmente clara, llevo mi computadora y lo plasmo, es muy fácil. Ahorita lo más cercano es un festival en el DF. Festival Normal se llama. Una vez tengo una invitación a Veracruz que todavía no se concreta. Y hasta ahí nada más, como en sus presentaciones, mi nuevo álbum que lo voy a sacar después de la presentación en el logo y hasta el nuevo álbum. El nuevo es totalmente, es algo que no habían escuchado, no se había escuchado antes por parte de Santos, son sonidos con los que no había trabajado. Al igual he aprendido muchas más técnicas como en cuanto a software y nada, eso lo plasmo. Siempre con mis nuevos álbumes o en cada álbum que voy sacando, siempre voy aprendiendo cosas nuevas y creo que siempre voy puliendo como mi sonido y como la forma de producir, técnicamente hablando. Entonces eso es lo que va a diferenciar siempre, siempre va a haber algo totalmente nuevo y bien hecho. Ahorita hay muchos productores, hay muchas personas que quieren hacer algo y eso es muy bueno. Eso quiere decir que ya no todos están como, nada más estando en una sola escena y ahorita con internet es como, todos pueden subir sus temas y nunca son buenos y van a resultar. Y si no, ya no es que es una izquierda, no es todo. Alguien que te haga un favor o que te metan en el calor de bailar. Ya puedes hacerlo por ti solo y es una hora de gozar. De lo que tenemos hoy es tiempo de cambiar. Solo quiero bailar y sudar esta noche contigo amor. No podrás dejar de bailar, no podrás dejar de bailar. Demostra sensualidad.